Buenas que cuentan queridos amigos del Age, como dicen que les va, estamos acá con Nicolás Triple Vamos a estar, a ver, algunas veces, de vez en cuando, vamos a estar haciendo este tipo de videos Como charlando de todas las novedades y todo lo que sucedió en los últimos tiempos en el Age of Empires Si les gusta lo vamos a seguir haciendo, si no les gusta mucho Triple lo dejamos para después Y para acá para que no hacemos más Ya sé Nacho, si no les gusta lo damos para abajo y también la otra cosa es que tenemos que encontrarle un nombre Así que bueno, si se les ocurre un nombre, algo como Vende Humo, Sumiando el Age y algo de ese estilo Lo pueden ir comentando Obviamente, y vamos a estar haciendo este tipo de podcast Pero bueno, como estamos en YouTube obviamente con imagen Si vemos que pega bien y todo lo podemos seguir haciendo Así que en Urbana Play, ¿no? 104.3 Que es una radio relativamente famosa para el que no es de Buenos Aires Con tal es un poco Triple o el que no es de Argentina quizás Es una radio argentina bastante grande Perro de la calle es un programa de radio que hace Andy Kuznetsov, Harry Salvarrey Está Sofi Martínez también que estuvo con Messi, etc. Un programa que tiene muchísimos años Antes estaba en Metro y Medio Radio donde estuviste también esta mañana Y se mudaron para Urbana Play hace poquito Y es uno de los programas más importantes acá de Argentina Así que vamos a estar charlando un poco de lo que fue la entrevista con Nacho Vamos a hablar de algunas cosas que pasaron con el parche Algunas estrategias medio raras que se están dando Y algunas cosas que nos hacen elevar alguna sospecha Dejame ponerme los binoculares, Nacho, si me permitís No, tremendo, para ver mejor el humo Me parece perfecto Voy a darle play al video Triple Y vamos viendo, vamos comentando Esto fue algo que pasó en vivo Así que nada, realmente no tenía mucho tiempo para reaccionar Así que si digo alguna pelotudez Perdóname, Triple Pero comentalo ahí para la gente Le voy a mandar play Entonces vamos a ver que salió en esto Parece una realidad paralela 10 de la mañana fue esto Quiero que en tienda de contexto van a ver a Nacho medio dormido De hecho entró y no escuchaba a los conductores Pero esto ya es desde la parte donde puede escuchar Va a haber una pequeña introducción Dale play, Nacho, dale play Esto es la rebelión de las aldeanas Adorni, te destruimos el castillo Y pone una foto del 8M Fin, fin, fin Para mí, mañana podría poner un testaferro Y ponerlo al hijo a jugar Y lo más lindo es que no hubo un insulto hasta el momento Y son extremos opuestos Sí, lo sé Y me encanta eso Ahora tenemos conectado a Nacho A.B. Tengo una carita Tengo una carita de perdido Es igual lo de los insultos Es verdad lo de los insultos No se putearon Y mal que mal Estuvieron bastante elevados ahí De hecho fue con respeto Es como cuando a un compañero le decía Le matabas con el ancho de espada en el truco Le decías toma Pero nunca un insulto Siempre con respeto Igual Nacho Tenías la misma remera que tenés puesta ahora No quiero exponerte, ¿no? Bueno, pará El desempleo pegó fuerte Y bueno, uno Se va ni a menos Pero dale, vamos El que me invitó No es el muchacho que está apareciendo ahora El que me invitó es Ariel Que aparece en algún momento Un tipo barbudo Muy buena onda Es el que va a saber más de gaming Y el resto como que está ahí Queriendo saber más de la parte Como más política, etc Vamos a ver qué tal Nacho, ¿nos escuchás? Hola, ahora sí Perfecto, muchas gracias ¿Cómo va, querido? Muy buenas días Perfecto, muchas gracias No, encantado de estar acá Muchísimas gracias por invitarme Contanos un poco Para los que no somos tan gamers O no consumimos tantos streams de juegos ¿A qué te dedicas vos? Yo soy gamer Bueno, yo Ahí alguien dijo yo soy gamer Vos dijiste A los que no somos tan gamers Dice Harry Salvarrey Que es el personaje Que está ahora en pantalla Que es Ikoro, etc Y la negra La negra por su apodo Digamos Yo soy gay Dice así Tira el chiste Porque es como una parte de gamer Yo lo escuché Y dije No voy a hacer un chiste arriba De eso Tengo un miedo tremendo A que me cancelen Por las dudas Lo dejé ahí Pero bueno Ahora doy una definición mía A ver qué te parece Triple Soy un streamer Barra caster Barra creador de contenido De lo que es el Age of Empires Es un juego que En la mayor parte La gente está como atrás En algún lugar en el cerebro Lo han jugado en algún momento Pero también Hay un montón Una cantidad de fanáticos Inmensos Nerds Que les encanta jugar a esto Todos los días Y ahí Ahí te pareció mal La utilización de la palabra Nerds Y fue un poco Fue un poco liviana Como la dijiste No me considero un nerd Aunque sea gordito Y tenga anteojos Y tenga este micrófono Pero no Estuvo sólido Hay que decir Por ejemplo Que te pasó algo muy gracioso En la entrevista con Metro Que fue telefónica Que te presentaron Como Nacho AOE Y dijeron que vivías en México Después rectificaron En este caso Los chicos de Urbana Play Estaban un poco más interiorizados Con el tema Ahí va Ahí va Genial Bueno No te pareció tan mal Entonces Yo lo digo siempre Porque yo me autoconsidero nerd Y creo que cualquiera Que mire Age of Empires Por placer Es un poquito nerd No lo digo de mal ¿Me entendés? Yo amo a la gente nerd Ojo eh Pero bueno Capaz que Hubo dos o tres tipos Me dijeron Che como nerd Amigo Ese público Es a quien me pronuncio yo Dentro de los juegos de estrategia ¿Dónde está posicionado? Es el más importante Acá estaba obligado A decir que sí ¿Cómo es? ¿Dónde lo ubicarías? Claro Bueno Hay muchos juegos de estrategia Diferentes Este es un juego de estrategia En tiempo real ¿No? Y estaríamos hablando De uno de los pocos Que es como más Como crear imperios O lo que fuera Más como civilizaciones Y en ese sentido Está prácticamente En el top uno De juegos de RTS Hay otro juego de estrategia Obviamente Pero ahí ya estamos hablando Ya va Pasamos a la serie Real time strategy Acordate Tenemos que explicar ¿Qué RTS que es? Real time strategy Ahí va Estrategia en tiempo real Ahí va Exactamente Me encanta que Hay un poco de humo Perdón, perdón Hay un poco de humo acá Pará, pará Si el Age No es el número uno RTS del mundo ¿Cuál es? No, de RTS puede ser Yo creía que Al hablar de estrategia Obviamente iba a pensar Más en el Dota En el League of Legends Pero sí, sí, sí El Age Es el uno Me perdonás Estás mucho más abajo Me perdonás Listo, listo ¿Qué? No, me perdonás Le puse al Age como primero Pensé que me ibas a variar Me perdonás Pero sos un colorado gil Y no te vas a... No, no, está bien No, no, no Era solo con... Listo, listo Sí, sí Totalmente Nacho, bueno Ese es Ariel Hace mucho tiempo en Brasil No está para nada metido en la política No tiene ni idea Pero le parece espectacular Esto que está pasando Justamente Porque algo similar pasa Obviamente en Brasil En esto de que haya como Extremos Extremos absolutos ¿No? En el mundo, claro En el mundo Totalmente, exactamente Desde hace bastante tiempo Lo que te quería preguntar es Porque mucha gente me pregunta lo mismo Es, che, pero ¿Por qué el Age of Empires? ¿Qué tiene de política El Age of Empires? Y los que jugamos Sabemos que hay algo Bastante Ahora Acá está por hacer Lo que para mí fue Lo mejor de la nota Porque empezaste en tu cabeza Yo imagino acá Al ratoncito Trabajando acá adentro Como decir ¿Cómo lleno esto? Ya me dijeron Nada de política Pero me están preguntando A los medios políticos Tengo que inventar Y acá sacaste la máquina A Humo y estuviste muy bien Amigo Este es el momento En el que dije ¿Para qué? ¿Por qué algo en vivo? Fue difícil responder Porque Yo no podía meterme demasiado Como en política Cualquier paralelo Que hiciera Y esto es una radio Y esto es una radio Muy vista O sea Solo en YouTube Había como 23 24 mil personas Mirando Y encima Estuvimos bien ¿Eh? Que cuando entramos Cuando entramos La comunidad del Age A comentar Era todo el chat 14 O sea ¿Se han dado cuenta Del impacto Que generó Que estuvieras acá? Y ojalá que sí O sea No yo específicamente Pero la comunidad del Age Fue con una fuerza tremenda Y en este momento Fue cuando realmente Yo dije Ok Estoy en vivo Para mucha gente No puedo resbalarme ¿Qué puedo decir de política? Y no sonar como Que estoy diciendo algo muy mal Así que tiré Estas siguientes palabras De política ¿No Nocho? Y sí No Incluso te decía Yo la verdad De política Sé prácticamente nada Pero en el Age of Empires Esto es un juego De como Pelea de poder Este Muy politizado Todo lo que es Por ejemplo Estrategias para poder llegar A la victoria Al fin del partido Para 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 Quiero Quiero Para 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 Escuchaste que en la frase entera No dije nada O sea Dije Es muy importante la política Para llegar a la victoria Al final de la estrategia Del partido O sea ¿Qué significa eso amigo? Pobre Nacho Viste considerando Viste considerando Las estrategias Y las cosas que pueden pasar En este juego Donde uno intenta ganar Y el oponente Intenta vencer también Yo creo que es muy importante Reverer los conceptos Acá ya mencionados Y que quiero detallar Sobre la política Nada Básicamente nada Pero ahora tiro algo Ahora tiro algo Porque existe el FFA Y pude tirar esta No sé Seleccionar alguna alianza En vez de otra Entonces todo eso es como que Esa es verdad Interpretó un poco De Age of Empires Y política Como bastante cercanos Incluso los Twitch Vienen sucediendo Hace bastante tiempo Como ah Si dejas la mitad De la población al pedo En el Age of Empires No te va a ir bien Y como que hacen esa conexión Todo el tiempo Acá me criticaron Porque Bueno no me criticaron Pero sacaron de risa Un amigo Porque dije al pedo En una radio muy escuchada Pero igual ellos son Tranquis O sea esta radio Es como joven Son políticamente incorrectos Pueden llegar a decir Este tipo de palabras De hecho en algún momento De la entrevista Van a decir Como si no tuviera quilombo Hablando de Adorni O sea que A mi me hizo gracia Cuando lo vi Pero tampoco Es que está tan mal No metiste una mala palabra Que podría haber pasado No le dijiste Tener a Aldeanos en la cola Como podes decir En un stream No te pusiste a cliquear Una reliquia Haciendo caras raras Creo que está dentro De lo normal Está perfecto Bueno está muy bien Y no a una de las De la chicas Que estaba ahí Dijo pelotudo En el principio también Así que creo que Era open bar Insultos Vamos a seguir viendo A ver que carajo Se me ocurría Claro Me imagino que hay Mucha metáfora disponible Porque lo que Lo que ponía La imagen que ponía Biasi Desde el cielo Toda la calle Llena de gente Es una imagen Que es bastante similar A lo que podes ver En Age of Empire Como si tenés un montón De soldados Es más probable que ganes Tal cual No y encima Lo que pasa mucho Es cuando no sé Hay alguna como manifestación Que sale medio mal Y como que terminan peleándose Siempre ponen el video Y como un ruido de pelea De Age of Empire De fondo Y el minimap abajo Y la gente hace como El click al toque De que está todo Re contra vinculado Así que increíble Que se mezclen las dos cosas Nacho vos En un momento Yo vi un video tuyo Donde seguís Todo este Y de vuelta Y te queda como Re flashero El tema de que Vanina Biasi te pone O porque le dijo el hijo O no No soy Nikov Pero me defiendo ¿Me traducís que significa eso? Para mí que no jugué nunca Decime Tripleunga Vamos a decir Que esta persona Que está hablando ahora Es Jairo Que es el analista político O sea Él estaba en tema Con lo que pasó Acá te das cuenta Que hubo un estudio previo Porque él es el que te tira La pregunta de No soy Nikov Cuando Ari es el que te invitó O sea Se nota que hicieron Como un trabajo previo Para decir Che ¿Quién es este pibe Con poco pelo y nariz grande Que viene hoy de programa? O algo así Y la tira acá Lo de No soy Nikov Que a mí me parece muy importante Ahora vamos a hablar De algo de lo que decís En esta respuesta Dale, dale Dale y yo Claro que sí Eso es espectacular Porque Yo bueno Estábamos viendo A ver si salía el desafío o no Y en algún momento comento Como Ey va a salir esto Voy a castearlo Va a estar muy bueno Y Vanina lo que pone es No seré Nikov Pero me defiendo ¿Qué es eso? Nikov para el que no sabe Es el jugador número uno De Argentina del momento En el Age of Empires Incluso representa a Argentina En la selección Cuando juega Viste el mundial del Age Es como No soy Messi Pero me defiendo Viste bien ahí Claro Tal cual Y bueno En mi canal Hay una canción Que se llama No soy Nikov Y es como una canción Que se dedica Al mejor jugador del mundo Bueno de Argentina Por lo menos Que es número 5 o 6 del mundo Ahí Flaqueé un poco en el número Pero entendeme que era temprano Estaba medio dormido Y no me podía corregir Después de que ya lo dije Pará Tenés que decir Selección mundial Es verdad Que por ahí La Nations Cup La World Cup Chubichu Nos hace un tiempo Pero es verdad Era el representante nuestro Junto a Capuch Chubichu Es el mejor jugador de Argentina Ahí estuviste bien Por ahí No sé si el 5 o 6 del mundo Diría por ahí Más tirando a 8 o 9 Pero está por ahí No pasa nada Perfecto Vamos a ir Y ahí Probablemente O mira los videos O probablemente Conoce a Nikov Y justo pegó la coincidencia Pero nada Increíble Me voló la cabeza A todo esto Vos también desafiaste a Dorni Y quiero que me cuentes eso O sea Primero si se va a dar el duelo o no Evidentemente necesitamos una respuesta de Vanina Claro porque Vanina no sabe jugar O sea Creo que el que sabe es el hijo El que sabe es el hijo Pero sería desigual Un Vanina contra Dorni Sería desigual No claramente Tiene que poner a alguien que sepa Yo está claro Supongo que bueno Nacho arbitrará Por supuesto de Caster Caster es relator Por supuesto del juego Y también por supuesto De árbitro por él Quiero saber eso ¿Qué pasó cuando Se vio toda esta charla tuitera? ¿Qué pasó con los responsables Del juego Age of Empires? Claro Este bueno Primero Vanina no sé si juego o no Entonces yo cuando vi que Capaz que el duelo no se iba a hacer Dije no Me meto de una Quiero jugar con Adorni Vamos a ver si sale Y le dije Te desafío a un uno contra uno Si va a salir De hecho Me voló la cabeza Principalmente cuando me mandó Un mensaje privado por Twitter Y me pidiendo mi número Para ver si conseguíamos Una fecha para jugar Por ahora tentativamente La 22 Este es buenísimo Por suerte el resto de las cosas Están tranqui A ver si me hace mal No lo dejaba Pero un Age de vez en cuando No está nada mal Y ahí me mandó un mensajecito Y ahora estamos Eso Eso Por favor Pará Primero Ari sale a defenderte Dice un Age El fin de semana No está mal Vos estuviste bien Que lo dijiste Pero Ignacio Hay una charla Que nos debemos muy seria Como tu comunidad Quiero que mires a tu comunidad Ahora los ojos a la cámara Y digas El uso de los diminutivos Ignacio Me mandó un mensajecito Dale Dale Ignacio Me sale Es porque soy brasilero Amigo Acá Todo es cine Y se me pide Pero decí mensajecine Entonces Por lo mejor Decí mensajecito ¿Vos decís que quedó muy mal? No quedó No, pero Fue como raro El diminutivo ahí ¿Vos decís? ¿Pero a malinterpretar O bien? No, no Bien, bien Yo solo venía acá hoy Hoy estoy acá Para hablar del uso De los diminutivos De Nacho En su canal Pero bueno Sigamos Se contactó por Whatsapp Probable Tentativamente 22 o 23 de marzo Debería armarse Si se termina armando Con Vanina Y ahí tenemos que entrar En contacto De alguna manera Para conseguir que salga De hecho el responsable Como comentábamos El responsable Del líder de negocio De Microsoft O sea el chabón Que está a cargo Como de Xbox Game Para todos los juegos De Age of Empires Y otros juegos De la saga Y además De otros juegos De Xbox Dijo que huele a Argentina Para hacer el duelo Pone la compu Pone la infraestructura Y pone todo Para que se haga No lo puedo creer Ojo Tal vez saltamos la grieta Pasamos del protocolo Antipiquete De quien manda a las calles A Adorn y Biasi Con el capo de Microsoft Sería uno de los finales Más inesperados Pero Argentina 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 Y se juega la ley Omnibus El que gana Pasa o no Pasa la ley Omnibus Bueno Era más o menos eso Ahora ya termina A ver Tiré un poco de humo En esa de final Porque el chabón De Microsoft No dijo Pongo la infraestructura Dijo Yo vuelo Lo organiza No, no, no Lo dijo Estuvo bien Igual conceptuarle Y todo Pero el chabón dijo No, yo vuelo a Argentina Lo armo Un poquitito de humo Hubo Pero No mentí Es del humo bueno Es del humo Con olor asado Es el humo ese Yo creo que ahí Hiciste un muy buen resumen Porque además Tú que Tiraste la caña Yo no sé si alguien Tiene contacto con Manina Porque todavía no me escribió Dijiste bueno Ármenlo Claro, avísenle a Manina Que sale Que viene el chabón de Microsoft Me encanta Bueno Esto entonces era El programa en la radio El primero en que participé No, hoy a la mañana A las 7 de la mañana Muy temprano No, hoy de 7 y pico Estuve también en Metro Que es la otra que nombrabas Que también es una radio Relativamente importante Incluso si alguien quiere Escucharlo Me puede mandar mensajecito privado Pero Ey Yo Hace poco hablamos De poner a Lake of Birds En el mapa Esto sucede después ¿No? Creo que es un primer paso importante Para que Que estamos haciendo Como para poder ir llevándole A cada vez más lugares Mainstream Mira Haceme un favor Minimizá el video Y anda a tu Twitter ¿Podés ir a tu perfil de Twitter Un segundo? Sí Apretá en tu nombre Quiero que veamos Baja un poco Más abajo Más abajo Más en este tema Fíjate 17.000 de alcance Baja un poco más Jamás 173.000 de alcance Esos obviamente son números Que engrosan tu alcance Pero también son números Que le sirven a Lake Lo vimos con Era Era subió tweets Que también llegaron A 100.000 y pico T90 se prendió a esta charla De hecho te arrobó Comentó un poco Me mandó mensaje privado T90 también O sea Estamos llamando la atención Básicamente preguntó Cuando iba a suceder Si podía castearlo Que bueno Que está re contento Que Lake ya está llegando A nuevos territorios Era también Me mandó mensaje Preguntando Cuando va a suceder Ahí ya no puedo comentar Mucho lo que me dijo Porque es un poco Privado Confidencial todavía Pero o sea Una cosa te puedo decir Estamos llamando la atención Para bien o para mal Hay gente que se va a enojar Porque estamos metiendo Política en el medio Pero pará Hay que salir de la burbuja Lake of Empires Para mí Triple O sea Ya entendimos A qué llega el juego solo Ya hicimos 40.000 torneos Solo poniendo los nombres De los jugadores Y eso Vamos a expandirnos un poco Ok Cuesta un poco De nuestro honor O dignidad De decir Ok salgo Y hago algo raro Desafío a un vocero presidencial A Lake Cosa que parece En teoría ridículo Pero mirá lo que estamos generando ¿No? A ver Hay mucha gente Que se agarra Del tema político Yo lo entiendo Estés del lado que estés Puede ser un tema Que puede generar rispideces Pero también hay que Hay que tener en cuenta acá Que vos te metés En una charla Que están teniendo Una persona que representa El liberalismo Y una persona más de izquierda O sea vos estás en el medio Ni siquiera tomaste partido Por ninguno de los dos Los invitaste a jugar Un partido de Age Que bueno Si Adorni después acepta Y ese 22 o 23 Que ahora te voy a preguntar Si qué tan cierto es Y si se hace o no Sirve a Age No importa acá La ideología política No es que Vos vas a poner El logo de presidencia De la nación argentina No Una foto de mi ley Y vas a cantar el himno Antes de jugar una partida Con Adorni No por eso No a ver Salimos en la nación O sea Es un paso importante Para mí es un paso importante Pero bueno Ponemos el tema Rápidamente On hold Este De hecho voy a mostrar Un último tweet Para Antes de pasar Al próximo tema Que sería el tema De que Vanina comentó Lo que apareció O sea Aparecimos en la radio Y Vanina Lo vio el programa ¿No? De cierta manera Se enteró que sucedió Fue y retuiteó Hablando Dijo algo interesante Que ya vas a comentar Porque yo no entiendo nada Pero O sea La gente se entera La voz Va llegando A diferentes personas Que normalmente no llegaría Y esto lo comprueba Vanina Escribe en un tweet Retuiteando Justamente Lo que yo Tuiteaba Como el programa De radio Dijo Premonitaria Esta entrevista De la gente De Perros Calle Ok Por Urbana Play FM Taggea a todo el mundo Por las dudas Me encanta Nacho E parece ¿Eh? Engagement 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 Nacho E parece Que a M Adorni Les va Le va a sobrar El tiempo Para jugar al AX2 Ampliaremos No sé Es un tono Para mí está bien O sea Se tiene que meter En la chicana Obvio Tiene que bardear O sea Lo que a mí me gusta Que ya lo dijiste antes Pero de esta pelea De Adorni y Biasi Es como que se chicanea No se están insultando Directamente No están yendo Al golpe bajo En este caso Se agarró De lo que por ahí Entendió De la entrevista Como Ah bueno Adorni está el Pepe Bajo la ley Por dedicarle 40 minutos a la ley Cuando todos Tenemos derecho A tener un descanso Y hacer Con nuestro tiempo Libre Lo que queramos Pero por su parte Si yo fuera Vanina O el community manager Que te da Vanina Por ahí hubiera escrito Lo mismo Obvio Pero si Pero más bien Creo que esto le sirve A todo el mundo Capaz que O sea Hay que decirlo A Adorni le sirve también O sea Hablen mal Pero hablen de mí Salen todas las noticias Salió Obviamente Él no necesita esto Para salir en las noticias Obviamente Pero le viene bien también A él A ella A mí A Leish Creo que A todos como comunidad Nos viene bien esto Poniendo un poco Con la lupa En un juego Que estaba un poco olvidado Hay que decirlo Está estancado El Age No les voy a mentir El Age Hoy por hoy Tiene números De estancamiento Pero Pero Estamos intentando hacer Lo posible Para sacarlo de esto Teléfono Microsoft Desde acá Desde era Estamos haciendo más Por el Age Estamos El pie se incluía ¿No? Están haciendo más Por el Age Que ustedes Desde allá Que por ahí La estrategia Que tienen Vamos a regalarle Unos códigos A un creador Etcétera Vamos Vamos a hacer cosas así Vamos A tratar de meternos En temas de agenda O cosas que puedan hacer Crecer a A la comunidad Para que haya Más gente nueva Ingresando Y que pueda creer Porque también Hay gente que vive de esto Ahora vos lo estás haciendo Full time Pero Incluso en Argentina En Latinoamérica Hay muchos que viven de este Que creo que Es un barco En el que entramos todo Y que puede servir más Me volví a meter Yo no estoy metido Pero No Pero está perfecto Pero creo que A ver Vos formas parte De la comunidad De Age of Empires Esa es así Entonces Obviamente beneficia A todo el mundo De hecho Hablando un poco De lo que decías Mirá la transición Espectacular Que tiene este programa Nos vamos derechito A era que posteó Hola chicos Age of Empires Decidió ayudarnos Con el sorteo Y me dio 10 códigos De juego base Está regalando 10 códigos Base Del juego base Está regalando 5 DLCs Ok La nueva expansión Esa con las Con las campañas Así que Nada Dejo esto Como comentario Rápido En el medio Acá de todo el quilombo Que si alguien Quiere un DLC Gratis O quiere el juego Base gratis Puede ir ahí Al tuit de ERA Le deja un comentario O un like No sé exactamente Qué pidió Tendría que leerlo De nuevo Pero bueno Ahí va a decir Todo ahí en el tweet Y hace lo que te pide Y probablemente Te pueda llevar Un juego base O un código Del DLC Gratis Creo que Fijate abajo Del escritorio Un segundo Nacho De tu escritorio Porque Mirá Hace 4 años Que te conozco Y a vos No se te cayó Nunca un DLC Para tus amigos Fijate Si no está Por ahí abajo En el escritorio Tengo el juego Hace 4 años No tengo No tengo Ningún DLC Boludo Yo quiero tener Quiero tener Todos los DLC Para saber Si Microsoft Me da Si Microsoft Me da un código Te lo doy Ahora mismo Amigo Microsoft Nunca se le cayó Pero Ni medio centavo Para Nachito Nachito No tiene El poder Que tiene Era Amigo Por eso Te estoy diciendo Andá Publicá Comentá Y ganate Tu código Es lo que puedo hacer Amigo Si no me dan código Que voy a regalar Tucán te regalo Mirá acá lo tengo Acá no solo se vende humo Sino que se baja línea Voy a ir a pedirle a Era Así tengo los DLC Para ver Que civilizaciones No elegir Y seguir eligiendo Los francos Me parece muy bien Amigo Bueno Basta con esto Nos vamos derechito Para algo Muy interesante Es otra cosa Que vamos a llegar A comentar acá No queremos Extendernos demasiado Decinos ya en los comentarios A ver quien llegó hasta acá Que comente la palabra Plátano A ver si Plátano Y nombre para Esta especie de podcast También Ok Eso es importante Necesitamos un nombre Para el podcast Básicamente salieron Tres cositas nuevas Ya no voy a comentarlos Demasiado a cada uno Específicamente Pero Porque ya salieron Un millón de videos Explicando y todo Pero Hay uno que A Triple Específicamente Le gustó mucho ¿Cuál es el que te gustó mucho? A mí A ver Yo sé que acá Vos y yo Tenemos diferencias irreconciliables A mí el de entrega de recursos Me parece una tecla Totalmente superlativa O sea Yo todo lo que sea automatización Y que nosotros Los noobs Podamos disfrutar más de juego Porque sea más fácil de jugar A mí me sirve Entrega de recursos Selecciono Los aldeanos Una teclita Lito Ni nos vimos Sigo tratando De no quedarme housed Y sigo con mi juego Como si nada Vos acá Opinás todo lo contrario ¿No? Y de cierta manera Sí O sea Vos me conocés Hace demasiado tiempo Y sabés que soy un viejo gruñón Que le gusta lo clásico ¿No? A mí me gusta Si pudiera Estaría jugando a la OCE hasta hoy Y vos que me conocés Y sos mi amigo Da fe que es así O sea Si yo pudiera Estaría jugando a la OCE con 18 civis Con lo mismo que tiene del 2001 Ponele Bueno Eso de por sí ya es un buen argumento Pero para mí Cada cosa que automatiza el AGE Está bajando el techo de velocidad Con lo cual Antes de Viper Era un genio del mundo Y le ganaba a todo el mundo Porque tenía 120 de APM Hacía todo rapidísimo Inventaron Con que ahora Ok Seleccionás 40 Cuarteles Metés 40 lanceros Sale un lancero De cada cuartel Multiple Q Puta Después tenés las granjas automáticas Después tenés Ah con esto El shift El shift Ni hablar del shift Que hizo que todo Sea completamente automático En fin Hay una gran cantidad De cosas que son Para bajar El techo de habilidad Antes para ser El mejor del mundo Tenías que ser Mucho mejor De lo que hoy Hoy es más fácil Lo que hoy Tenés más tiempo Para pensar la estrategia Tenés más tiempo Para pensar en no sé qué Entiendo tu punto Por eso te traje También está bueno Que haya más de una opinión Y supongo que es normal Que gente Que gente diferente Tenga opinión diferente ¿Vos de qué team sos? Es importante votar en los comentarios ¿Son team automatizaciones O team vieja usanza? Viejitos vamos a decir Team viejito O team automatizaciones Yo creo TV corta Si está automatizado Para mí se puede centrar Mucho más el juego En mirar el ejército adelante En la micro A la hora de pelear Se hace más atractivo También para el viewer Que después tiene 10 cuarteles viper Está sacando un lancero Y te mareas Como diciendo ¿Qué pasó ahí? Sacó 20 lanceros En 2 segundos Y en el mapa Me volví loco Mirando el stream Hashtag TV corta Amigo Para mí Cuanto Team viejito Para mí Claramente Cuanto más cosas facilites Más fácil va a ser jugar Obviamente Y por consecuencia Más fácil vas a llegar A equiparar los niveles La diferencia de nivel Se hace cada vez más corta Haciendo que el juego Sea un poquito más aburrido Mi opinión Es mejor Acá hay algo muy importante Decilo Triple Antes de que vayamos No, no Decime vos lo muy importante No, no, no Acá quería decir Que una de las nuevas cosas Que cambió en el age También es esto Pero mientras tanto Mientras muestro el gif Para el que todavía no lo vio Podés comentarme Lo que me ibas a decir No, yo les iba a decir Que vamos a repasar esto Vamos a ver lo que hizo Foforus Sobre todo con un video De tanto que está interesante Se nos está haciendo Medio largo Tienen que comentar Y bancar mucho este video Este tipo de contenido Para ver que se vuelve a hacer Porque Vos decís que hay alguien Que está mirando todavía Yo me imagino Los pibes que quedaron En el tweet Bueno Sí ¿Vos? Ok, ok Soy la reproducción Que quedó en la retención Hasta este momento Me parece bien Después te busco amigo Nada Comente Si le gusta Obviamente Es algo nuevo Para nosotros Creo que está Para mí me encanta O sea Yo estaría Loco Me vuelvo Con este tipo de temas Sobre todo Con las principales Novedades Del Age Ultima No super al grano Super opinólogo También Me encanta A ver Acá está Acá está el gift De los arietes Esto probablemente Ya lo viste Ya lo vio todo el mundo Que es la nueva funcionalidad De que cuando cliqueas Entren a un ariete solo Cada watchín Entra a un ariete diferente Como ok Y se distribuye automáticamente En vez de dar terror A lo cual Tato hizo un video No lo voy a llamar polémico Pero si voy a llamarlo Un video queja Ok Tato se queja un poco De esto Básicamente Empieza comentando Los primeros dos minutos y medio Como funciona y todo Es básicamente Lo que acabamos de decir Y acá Voy a ponerle play Vamos a ir comentándolo Pero Tato Es un tipo Que tiene la opinión Muy pulida Es conocido por ser El Druida del Age ¿No? Es como Todos seguimos Tato Es claro Es como Pilar Palabra santa Tato de hecho En el video En el único que yo estuve Comentó y puso Che El thumbnail Me parece que No era por ahí Hijo de puta Creo que hizo Tarsini a Tato Qué grande Bueno Todo el mundo que me conoce Sabe que amo a Tato Totalmente Acá Vamos a entrar en una discusión Si estamos de acuerdo con él o no Voy a ponerlo Y Bueno Al video Otra cosa no Y vamos a ver un poquito Qué onda Triple ¿Te parece? Vale Me parece amigo Vamos Lo que os digo Esto se podía hacer antes Con un ariete Porque Un ariete le das al botón de eso Y ya está Pero ahora Si lo puedes hacer con varios Significa que puedes llevar muchas unidades Y manejarlas todas Ahí está comentando La manera De que juega ¿No? Este video A ver Para el que quiere Para el que quiere mirar la partida entera Triple ¿Vos la viste no? En mi canal ya Sí, sí, sí la vi Pero sé que esta estrategia Está más rota De estos auriculares Del año del Niaupa Yo No puede pasar esto En este juego Para A mí me gusta A mí me gusta Creo que cuanto más estrategias diferentes Veamos mejor O sea En este caso Soy a favor De que usen este tipo de estrategias Y mucho Me encanta completamente Acá Tato Procede a decir Como que está un poco Está bastante roto Es lo que quiere decir Ah La partida completa Está en mi canal Para el que la quiera ver Sale Sale Pum Aldeano muerto Gary muerto Y a los genitales no los tocan Yo creo que no ha perdido un genital Solo está perdiendo arietos Y si pierda un genitales Después de que pierda el ariete Claro A mí me gusta Listo Qué estúpido Qué estúpido Viste que dice Como Dice Dice Qué estúpido Eso para mí O sea Entiendo perfectamente que lo diga Es algo que no parece mucho Age A mí me encanta O sea El hecho de que alguien haya descubierto Esto Eh Me van a decir un millón de veces Eh No Eso viene del Warcraft Del Starcraft Del Pedorcraft No sé qué Del Minecraft No me importa amigo En el Age no se veía Miramos Age 23 años seguidos Todos los días de nuestra vida Nunca había aparecido esta estrategia Pero dale un poquito de crédito Al que la popularizó Red for Forum Este Así que a mí me encanta Y Estoy un poco en desacuerdo de contato A mí me encanta O sea Me parece Es estúpido mirarlo Sí Así que estoy de acuerdo Pero es una estrategia válida A mí me gusta A mí me pasa Yo soy muy fanático Del antimeta Me gustó lo que hiciste Justamente Quien estamos nombrando acá Red for Forum Con Viri Con Johan Me gustan mucho Survivalist Con estrategias Rubenstock Todos esos jugadores Que buscan hacer cosas nuevas Me gusta Pero no cuando utilizan estrategias Que están completamente rotas A mí me gusta cuando van A lo antimeta Pero encontrando Veriscuetos Que a veces van a funcionar Y a veces no Si una estrategia está tan rota Como esta A mí me parece que no Porque ¿Qué termina pasando? Se termina transformando En la meta Y de ahora Además vamos a ver 80 personas jugando turco Guardando genízaro Sacando genízaro Guardando genízaro Y todas las partidas Van a ser iguales Te entiendo Pero han roto No sé si me gusta Ok Vamos entonces a la argumentación De por qué crees que está roto O sea yo hasta ahora Vi a Red for Forum Haciendo esto nada más Jugué algunas cuantas partidas Ranked En las últimas semanas No encontré a nadie En la ladder Que hiciera esto O sea encontré a una persona En un team game Por ahora Y bueno ¿Pero qué? ¿Vas a nerfearlo Antes de que lo haga todo el mundo? Porque vos estás diciendo No pero lo van a empezar a hacer Y bueno Van a empezar a Todo el mundo juega Scout Arquero Hace mil años No vas a nerfear Scout Arquero ¿Y por qué vas a nerfear esto? Porque es una Porque no te gusta básicamente Porque no te gusta la mecánica Entiendo el punto Pero para mí No podés nerfear algo Antes de que se pruebe Realmente que está tan OP Porque si estuviera tan OP Lo haría todo el mundo Y no solamente Foforo Y te digo algo más Foforo llegó a Bajó de nivel Tenía 2143 Cuando ganó esta partida Le ganó un 2K3 Que es FedEx Recordemos que FedEx Es un jugador de arena Le gusta jugar cerrado En este caso Tuvo que jugar abierto Full contra todo el ejercito Del rival Y recordemos que Después de esta partida Foforo perdió un montón Llegó como a 2050 2030 Bajó muchísimo Intentando jugar esto Y supuestamente Con un gran buff Que es el de Guarecer En muchos en el mismo tiempo Así que Para mí va más Del lado estadístico El tema A mí me pasa Que va a haber algo Que algún podcast futuro Lo tenemos que debatir T90 hizo video Vos hiciste video Tato El gran Roberto Tato Jiménez Está haciendo video Me parece que hay Un problema grande Sobre todo en la comunidad De Leis Etcétera Que es cuando Divulgar mucho Genera que se Como que se refuerce Esa conducta Sí, pero es una profecía Autorealizable Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pero es un debate Que podemos tener En algún podcast Y traer casos Cuando suele haber Un cheat o algo Me parece que es un debate Entretenido En este Creo que me ganás vos Porque los hechos Hasta ahora Demuestran que tenés razón Porque bajó de él Etcétera Veremos si con esta semana Que pasa La que viene Se empieza a ver Esta estrategia En todos lados Listo Entonces vamos a ver En un futuro cercano A ver si esto cambia Igual quiero escuchar A Tato un poquito más Hasta ahora Congelado No nos pueden creer Podríamos decir Que la azul se podría haber Hecho más Catapuntas y tal Pero no estamos discutiendo Si la defensa ha sido buena o no Sino si esto Es un problema ¿Qué se dijeron en el chat? Yo creo que sí que lo es Entonces ¿Qué se dijeron? ¿En qué chat? En el chat de Foforus Y Tessian No, no Solo GG Nada más Ah, ok Solo GG Justo no lo veía Claro Pero bueno Esto es un clip Que Tato miró Solo el clip No lo está mirando Dentro de la partida Por eso aparece abajo Como el reproductor y todo Como os digo No os preocupéis demasiado Yo estoy seguro Que lo van a arreglar Pero, o sea ¿Por qué? ¿Quién está preocupado? Para que está hablando Sí, van a poner Lo que os digo Que no puedas disparar Nada más salir O lo que van a hacer Pero esto lo van a arreglar Seguro Porque ya está Ya lo avisamos antes Nosotros Y ahora pues Va a haber muchos clips De estos y muchas quejas Así que no tengo dudas De que lo va a arreglar La cuestión es ¿Cuánto van a... Pero es que realmente ¿Hasta qué punto Las quejas de los pros valen? Porque si fuera por los pros Estaríamos... Pará, pará, pará Yo no estoy de acuerdo Perdón, estaba hablando Mi presidente Por eso estaba así Yo creo que valen un montón Son los representantes Para mí A ver Va a sonar horrible Pero para mí La opinión del pro Tiene que servir Para los torneos Lo que no tiene que ver Con torneos Lo que es ranking Lo que es team game Todo eso Los pros No son una buena manera No son una buena muestra Estadísticamente hablando No son una buena muestra Para dar una opinión Sensata Que represente A la mayoría De los jugadores Te voy a decir una cosa Arruinaron los team games Arruinaron Y eso opinión mía Arruinaron los team games Con eso de que Podés elegir Si salís punta Salís pocket Ahora todos los games Vemos punta Ingleses Punta Etíopes Y vemos pocket Franco Pocket Burjara Amigo Arruinaron completamente La experiencia De Juarte G Me vas a decir Que no estaba bueno Ok Era una porquería Cuando salía Bizantino Pocket Contra un Te estás Autodiciendo Pero no Yo te estoy diciendo Que la aleatoriedad Era lo que hacía Que cuanto más aleatoriedad Mejor Y el pro lo que va a decir Es No El Arabia tiene que ser Espejo No pero ni en pedo Tiene que salir de una manera Horrible Para que aprendas a defender Tu madera horrible Y que salgan partidas Diferentes Si hacemos todo igual Todo No el metagame Es scout arquero No puede ser que se juegue Arieta Entiendo que para los torneos No se pueda jugar esto Porque puede ser que esté Roto en las manos De alguien Que es muy pro Ahora Ahora En los torneos Es una cosa Para en Ranked No me vengan a hablar pros Porque para mi En la Ranked En Team Game En Ranked 1 contra 1 En la ladder En partidas Amistosas En el lobby Amigo Deja que el que opine Sea la gente Que quiere jugar esto Y diga si es o no divertido Para mi En la aleatoriedad Se pierde la competencia Cuando sube mucho Claro Primero Primero yo creo que los pros Son las personas Que tienen la voz Más fuerte Para poder hablar de esto Junto a los casters Porque son los que más horas Adentro del juego tienen Y los que vieron Todas las posibilidades Que hay de estrategias Para hacer Si hubiera aleatoriedad En todo En lo que es civilizaciones Etcétera Se perdería un poco La raíz De la competitividad Del juego Que lo entiendo Eso que decís Pero si uno entra A jugar un TG Decís Bueno Voy a descansar Un ratito Voy a entrar Suponete Sos un jugador Sos un jugador casual Llamas a Nachito Llamas a Juancito Y a Pepito Entran Y te tocan Cuatro civilizaciones De arqueros En un Lombardía Contra cuatro Que tienen pura movilidad O lo que sea Y no va a estar bueno O sea Pero hay 45 civilizaciones La chance de que te salga Todo mal Y al otro Todo bien Es muy baja La gente se va a quejar Como que hay muchas diferencias Pero la verdad Es que no la hay Las partidas más divertidas Que jugué en mi vida Fueron Azteca Pocket Porque tenía que De alguna manera Ver si metía Monje para convertir O ver si metía Forward Este Es justamente En las partidas difíciles Y que estás en contra Donde sale la principal magia Y a ver Para mí los pros Tienen la palabra Perfecta y mágica Para lo que es competitividad Una cosa Es competitividad Otra cosa Es para mí Que el juego Tenga suficientes variables Como para poder hacer Que la estrategia Tenga sentido ¿Me entendés? Porque si no Y vamos a jugar Todo Pop 19 Arquero Top Pop 19 Scouts Para siempre Y ya está Y hagamos mapas espejo Porque es re competitivo Si está bueno Pero dejemos eso Para los torneos Nacho Si vos querés jugar eso Si vos querés jugar Tenés Al lado donde elegís la civil Un botoncito Para dejar el random abierto Dejalo abierto Era un ejemplo Era un ejemplo Acá te estoy diciendo Esto es algo que no voy a poder dejar Porque si lo sacan Y lo nerfean Es algo que no voy a poder seguir usando Ahí puede ser Eso puede ser Ahí te doy la razón Pero bueno Me parece que es un debate Para hacerlo más amplio Hablar de Este tipo de estrategias rotas Si hay que nerfearlas Si está bien Comunicarlas o no Yo creo que sí Está bien Comunicarlas Pero bueno Es un debate Que podemos tener Si es que este podcast Podcast Sigue a futuro Pero me parece Que ya no fuimos demasiado No fuimos demasiado Van como 40 minutos Disculpame Vamos a terminar De escuchar lo que dijo Tato Y nos despedimos Perdón Que esto sea una opción No es Preocupante En el sentido De que puede pasar Que cuando hagan un parche Pues haya cosas Que todavía se pueden explotar Pero lo importante Va a ser cuánto tarden En solucionarlo Así que Solucionarlo Que os haya gustado Y si podéis Ir jugando con esto También está divertido Porque al final Es algo que parchearán Y podéis intentar A ver si Esto es una jugada Muy agresiva Se puede hacer también Con lo que queráis Con cualquier unidad de rango Con ballestas también Si lleváis un grupo de arqueros Contra otro grupo de arqueros A lo mejor ahora les compensa Incluso llevar algunos arietes Los guardes 6 y parante Lo que no sé Si con los arqueros El ariete va más rápido Habrá que probarlo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Video de Nacho Tato no vio mi video Tato no vio mi video Amigo Tato tendría que haber mirado mi video Pero bueno Este Con el Mira apareció La FMS en el fondo No pasa nada Amigo Hasta acá llegamos Tato claramente no vio videos A ver Te digo algo Comenta en el último video De Tato Comenta Ah no viste el video de Nacho Donde explica la velocidad De los arietes Vos bancas Triple o no le rompemos la bola No No Lo banco mucho A Roberto Es mi ídolo Pero bueno Si Una comentadita Nunca está de más Ahí está Un comentario Ahí va No viste el video de Nachito Tato Igual a ver Quiero reiterar Antes de que nos despidamos Respeto No solo respeto Sino que comparto 99,9% De las opiniones de Tato Siempre En este caso Estoy un poco en desacuerdo Más que nada Porque creo que somos Papeles diferentes Y es normal que tengamos Puntos de vista diferentes Un pro Nunca va a tener la misma opinión Siempre que un caster ¿Me entendés? Entonces es normal Que nuestros intereses Sean opuestos Por lo cual es Increíblemente normal Que nuestras opiniones A veces difieran Lo que no quiere decir Que no tiene sentido Lo que dijo Lo que no quiere decir Que está mal Lo que dijo Para nada ¿Ok? Respeto mucho La opinión de Tato Y creo que está perfecto Lo que dice también Solamente estoy en desacuerdo Con todo el respeto Del mundo Triple Tienen que seguirlo A ese chabón Que está ahí abajo mío A ese tipo Que tiene el micrófono rojo Que parece Pito de perro Chiquitito ¿Viste? Que cuando le saca El chur Sí Ese mismo chabón Ese mismo chabón Tiene Bueno Tenés un montón de cosas Tenés TikTok Tenés Instagram Síganlo Nicolás Triple ¿Todo junto? ¿Puede ser? No, no Perdón Entonces no es Nicolás Triple Me pueden seguir si quieren Pero las redes sociales Donde subo contenido Con este micrófono Que ahora nunca más Voy a poder volver a mirar De la misma manera Es Nicostinando Más que nada En Instagram O en TikTok Que quiero llegar A los 70.000 seguidores Me vería muy bien Así que si se quieren sumar Pueden Muchas gracias a todos Por haber estado No se olviden de comentar Abajo Plátano Y de dejar Primero si les gustaría Que haya más De estos videos Y un nombre Que se les pueda ocurrir Si involucra Aún mejor Pero bueno Muchas gracias a vos Nacho Por haberme invitado Y la verdad La paso bien Me divierto Perfecto Entonces no lo sigan En Nicolás Triple Síganlo en Nicostinando Y nos estamos viendo pronto Quizás con un otro podcast Si es que les gusta Así que dejan el comentario Hasta luego Triple muchas gracias Besitos besitos Hasta luego Chau chau